Una persona que había desaparecido hace tres días en la comunidad de Bacadilla, Taulavé, ha sido encontrado sepultado en un cementerio clandestino en medio de una montaña. De inmediato, Pablo Chavarría nos tiene más detalles sobre esta noticia. Pablo. Efectivamente, compañeros, en estudios a esta hora nos hemos movilizado hacia la comunidad de Varsovia, en el municipio de Taulavé, Comayagua, donde hace unos momentos se ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino de aproximadamente 23 años de edad. Este en vida respondía al nombre de Edwin Urquía Vázquez. Según versiones de los vecinos y la gente que vivía en el sector, hace aproximadamente tres días andaban buscando a este muchacho que lo daban por perdido. Rápidamente, pues los familiares y amigos comenzaron a hacer una búsqueda intensa en todo lo que es Cerro Azul, Panacán y todas las comunidades alrededores en el municipio de Taulavé, Comayagua, Santa Bárbara y Santa Cruz de Yojoa. Hasta hoy, pues ha encontrado el cuerpo de este muchacho enterrado en una fosa clandestina y dos palas que se han encontrado en el sector. Pues al parecer lo trajeron hasta este lugar porque es en una montaña que estamos ubicados en este momento y una espesa vegetación que para entrar pues es bastante difícil el camino ya que es cuesta arriba. En este lugar pues lo trajeron como para nunca encontrarlo. Al parecer pues, según versiones, hubo pistas de donde se encontraba el cuerpo de este joven de tan solamente 23 años de edad. Repito el nombre, Edwin Urquía Vázquez, originario de la comunidad de Bacadía. Compañeros, nos mantendremos al pendiente de las próximas emisiones porque se está esperando Medicina Forense que venga a este lugar para hacer levantamiento correspondiente. Con la cámara de Giovanni Hernández y el apoyo de Cindy Boo. Soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla, Televisión Digital.